Hola de nuevo chatos, grandes noticias. Por fin acabó mi puto calvario. Lo que parecía una manda de más de 12 horas sentado resolviendo un examen que parecía no tener fin, culminó en un rotundo superior como calificación final, y me lo merezco. No estoy siendo narcisista. Por tres inacabables meses de mi vida que se me fueron estudiando frente a la compu que me quitaban tiempo e inspiración para escribir como no tienen idea, y toda esa tensión que uno tiene cuando sabe que tiene un puto examen que debe pasarse o sí, porque de lo contrario sería como tirar casi 200 dólares a la basura. Lo digo en dólares porque el peso no es tan popular. Y entrar a las 9 de la mañana para acabar saliendo de dos exámenes, si al final fueron dos casi seguidos que acabaron cerca de las 10 de la noche. No esperaba menos que eso la verdad. Lo bueno es que ya acabó, por fin acabó. Me tomé dos semanas para descansar antes de comenzar a escribir la próxima parte de Ventizca y aquí está, espero lo disfruten y nos vemos en próximos vídeos. Así cierto antes que se me olvide, en la descripción les dejo el link de nuestra página de Facebook, ya saben que yo casi no hago esto, pero debido a una reciente infracción de copyright tenemos el canal como que a prueba. Y ese es el medio por el que informaremos si algo pasa, y también para que sepan cuando subimos vídeos. Ya ven que a veces Youtube no es tan confiable como uno quisiera. Ahora sí sin más que decir, disfruten el vídeo. Ni yo a ti. Palabras que escaparon de mis labios sin siquiera pensarlo, como si de verdad supiera con quién estaba hablando. Su voz era cavernosa, e inhumanamente profunda. Las hebras de músculo rojo entrelazado como si fuera estambre brillaban al rayo del sol cual las acabaran de mojar, tenía un aspecto viscoso. Había una extraña felicidad en su grotesco rostro reflejada en una torcida sonrisa de colmillos agudos como los de un caimán. Me tomó de la cabeza con su gigantesca mano, y yo me dejé levantar cual estuviera muerto. Sus grandes y amarillos ojos veían a la nada, para al siguiente instante mirarme de frente, cambiando radicalmente su semblante. La torcida mueca se invirtió, y el agarre perdió fuerza. Solté la anilla de un tirón con el pulgar dejando la espoleta caer al piso, y como un relámpago encilé la mano contra su antebrazo, ésta se hundió entre las hebras de músculo reblandecido, su interior era sorprendentemente blando, húmedo, y tan caliente como carbones encendidos. Saqué la mano dejando la grañada dentro, el agarre en mi cabeza se intensificó tanto que sentí que se me salían los ojos. Y el brazo explotó desperdigando sangre y carne destrozada por doquier. La onda expansiva nos separó al instante, sentí todo mi interior sacudirse cual estuviera parado frente a una bocina gigante sonando a todo lo que daba, hasta azotar de frente contra el áspero pavimento. Sin siquiera pensarlo pasé las manos junto a mi cabeza para levantarme, sólo me alcé lo que mis brazos me permitieron, las náuseas, el mareo y el agudo chillido que me agobian son indescriptibles. Todo da vueltas, mi boca saliva excesivamente, y antes de siquiera poder escupir, el vómito trepó por mi garganta desembocando sobre mis manos, bañándolas en una sopa traslúcida, caliente y viscosa. Y en un acto de voluntad pura me levanté haciéndole frente. El ser se encontraba tumbado dándome la espalda, y comenzó a temblar y retorcerse en el suelo como si convulsionara, manojos gruesos de músculo se levantaban ondulantes, como si el cuerpo estuviera hecho de cientos de rojas serpientes, que se abalanzaban violentamente envolviéndose una a la otra. Raudo tomeniaca recargándome la culata en el hombro, mis manos estaban calientes. Y como si la empuñadura y el guardamano estuvieran hechas de gelatina mal cuajada, se deshicieron entre mis dedos. Solo escuché la carcasa desbaratarse al caer contra el piso. Pues no pude apartar la mirada de lo que frente a mí aconteció. En segundos a que el monstruo de 6 o 7 metros se convirtió en una vorágine indescriptiblemente caótica, una maraña de fantasmales figuras rojas moviéndose tan rápidamente, que soplaban aire como un gigantesco ventilador. Sin siquiera pensarlo eché a correr en dirección contraria. Pero caí de bruces antes de llegar a la siguiente calle. Algo me había agarrado bruscamente del pie derecho, la vorágine se hundía en el suelo. Tierra y concreto botaban a su alrededor levantando una humareda café que pronto me alcanzó. Desesperadamente buscaba asirme a lo que fuera, hasta encontrar una pequeña hendidura que no tuve intención de soltar, la nube no me dejaba ver que estaba agarrando, era como zango caliente que sentía escapar entre mis dedos a medida que me arrastraba. La nube un breve momento se disipó lo suficiente, para dejarme ver como mis dedos se encontraban hundidos en negro chapopote casi líquido, y caliente como la chincada. Rápido encarreré el brazo libre, y cual sostuviera un látigo invisible a mano abierta, solté varios chicotazos al aire justo sobre la pierna presa. Y la maldita cosa me soltó en un santiamén. A prisa me puse en pie, los hoyos en el pantalón y mi bota hacían parecer que me había atacado una horda de furiosas polillas. La cosa se movía tan rápido que no tuve oportunidad de ver regresar lo que fuera que me capturó. La pantalla de tierra se había calmado y poco tardó en disiparse. Mostrando un ser saliendo de ese cráter, como si de un demonio del infierno se tratara. Era diferente al que ahí estaba hace segundos, hasta dudaba que fuera el mismo. Una esbelta figura humanoide envuelta en tiras de piel cual fuera una maquia bélica mamía egipcia. Solo era un poco más alto que yo, y sus extremidades eran inhumanamente largas, sus brazos le llegaban a las rodillas aún estando totalmente erguido. De entre ese siniestro ventaje solo se asomaban los ojos en su cara, y una enorme sonrisa, sus dientes se habían vuelto como muelas blancas de engranes enormes. Caminaba hacia mí sin ninguna prisa, poco menos de una cuadra nos separaba. Y aún así, a cada paso de esa bestia. Sentía el piso temblar. Caminaba tan lento, que se volvió desesperante. Estoy harto, adolorido, hambriento y bajo el puto rayo del sol. Forcejeando desatoré la mano del suelo derretido, poniéndome de pie, deseaba acabar esto lo antes posible. Mátalo. Seguía repitiendo esa maldita voz en mi cabeza. Me quedó claro la primera vez, cállate. Respondí fúrico y en voz alta. La monia frente a mí llegó encarrerando tardíamente su brazo derecho. Pero cuánto le gusta el drama a estos tipos. Murmuraba. Ya había pensado en cuántas formas distintas lo podía degollar, cuando por fin soltó un vertiginoso pulmetazo a mi cara, que intercepté con el antebrazo izquierdo. Pero este se quebró, le oí crujir con fuerza como una rama seca, y acompañado de un aspero grito de dolor, clavé ferozmente mi pulgar en la cuenca de su ojo izquierdo hundiéndolo hasta topar con algo duro, y sentir como la punta de mi dedo rompía su superficie hundiéndose en su acuoso interior. El tipo reaccionó con un golpe a mi abdomen que intercepté bajando el antebrazo derecho. Esta vez no se rompió. Y como una flecha clavé índice y medio en el ojo faltante, extrayéndolo violentamente con la misma mano en la que tenía a su gemelo. Y a ese ser no parecía molestarle en absoluto. El morbo me sedujo a ver por un momento mi palma derecha, donde un par de grandes ojos como limones medio aplastados la acaparaban. Eran blanquecinos y viscosos. Rojizas y palpitantes tiras de carne les colgaban goteando sangre. Y en un impulso me llevé ambos a la boca. Pero que poco me duró el gusto. No supe ni como había pasado, que salí volando hasta azotar de espaldas contra un viejo zaguán, que se abolió apresándome cuerpo entero. Sin embargo, muy poco me importó. Sin pensarlo mastiqué, y los ojos reventaron en mi boca. Llenándola de una especie de gel caliente y amargo que escupí al instante por el asco, quería vomitar, pero no podía, por más que lo intentara, de arcadas no pasaba. Desafané la mano del abrazo metálico solo para quitar esa maldita cosa de mi lengua. Ahora sí quería matarlo. El delgado hierro crujía y chirriaba entre más forcejeara, la lámina se abría ruidosamente, y la vieja pintura se descascaraba resaltando el deterioro de aquel quebradizo portón. Y finalmente me solté volviendo a la soleada calle, no quería voltear ni de reojo a mi brazo, pues ya no lo sentía. Sonriente y orgulloso ese animal se acercaba a paso lento. Tenía sus ojos de nuevo, los vendajes de piel en su rostro se encontraban bañados en rojo, parecía que había llorado sangre. Y como una epifanía comprendí lo que estaba pasando. Si voy a eliminarlo, tiene que ser de una sola vez. Lenta pero segura avanzaba la bestia hacia mí, paboneándose presuntuosa. No me falles ahora caudillo. Llevé mi mano a la espalda levantándome el chaleco táctico junto con la camisa, agarrando una grosa y áspera cacha, que solo de tocarla ya me estaba fatigando. Mordí la corredera haciendo el arma hacia adelante y hacia atrás, y entre las mirillas metálicas de Arminius, vi a esa cosa carcajearse a la distancia sin menguar su paso, e insultándolo con una sonrisa, alé el gatillo. El destello cegador cubrió todo de mi vista cual tuviera una cámara vieja flaseándome los ojos. Su brillo era tan intenso, que llegué a creer que esa luz nunca se iría. Hasta que finalmente lo hizo. Todo cuanto veía estaba girando, tambaleando y distorsionándose tan bruscamente que daba más náuseas, que cuando viajas en auto luego de engullir unos ostiones pasados. Si algo veía, era horrorosamente borroso. De la escena anterior, solo apreciaba una rara silueta donde estaba aquella criatura, una silueta que, poco a poco se encendía de tenue luz rojiza como ascuas de una fogata, que desde su costado izquierdo avanzaban inundándole de luz. Mientras que por el derecho crecía y se estiraba como la rama de un árbol hasta que resultó tan pesado, que cayó al piso antes que la luz le alcanzara. Tenía los pies totalmente paralizados cual estuvieran cimbrados en la tierra haciéndolo posible por sostener mi fatigado y tambaleante cuerpo. Cual fuera de arena la figura luminosa se desmoronaba, y lo que fuera que cayera de ella se levantó con forma humana, no era más grande que un niño que presto se revolcó en dicha arena. Dirigí el arma hacia mi boca buscando alar la correlera. Pero todo se seguía moviendo como si estuviese atrapado en medio de un terremoto, y las metálicas mirillas se encajaban en todos los puntos de mi rostro menos en donde quería. Ya no podía ni coordinar. Borroso se veía el pequeño, pero distinguía lo suficiente para darme cuenta que volteó a verme súbitamente como si apenas recordara que estaba allí. No se movía de donde estaba, solo se mantenía parado estoicamente como si evaluara su situación con sumo cuidado, aunque de cierto modo, parecía vacilante. Como esperando que hiciera mi próximo movimiento para tomar una decisión a corre. Recargué el arma en mi espalda atorando las metálicas mirillas contra las numerosas salientes de mi chaleco de lona consiguiendo recargar. Volví a apuntarle. Y el pequeño dio media vuelta, pero no le di tiempo a nada más. Esta vez cerré los ojos al detonar. Pero de poco sirvió, era como tener una lámpara encendida recargada contra mis párpados, incluso dudé si en verdad los había cerrado. Al disiparse la luz, y aún con lo borroso de mi vista, pude apreciar una vez más que aquel ser se había salvado, y había emprendido la carrera dándome la espalda. Rápido tonto, el desayuno se nos escapa. Cual fuera una orden divina, tortemente eché a correr tras el pequeño, pero estaba tan cansado, que era como trotar con alguien agarrándome de los tobillos. La vista me aclaró lo suficiente para ver al pequeño trepando un enegrecido y alto muro. No lo hacía de forma antinatural. Los marcos de la puerta y ventanas, rajas y salientes de aquella pared eran su apoyo, lo hacía ver tan fácil que a cualquiera le darían ganas de intentar trepar aquel muro. Al pequeño no le tomó mucho llegar al techo y desaparecer de mi borrosa vista. El silencio imperó una vez más cual se burlara y minimizara lo que había pasado. Y como sorpresivo balde de agua fría, el ardor de cada corte y el dolor de cada golpe que no sentí en toda la pelea, llegaron juntos y peleándose por la atención. La quebradiza lámina de aquel zaguán se había hendido en mi carne abriéndome escandalosos cortes que sangraban generosamente. Una protuberancia sobresalía grotescamente de mi antebrazo izquierdo, dejándome experimentar la cruenta tortura de un hueso roto, y el punzante dolor de cada herida consiguió tumbarme en el piso. Pronto estuve empapado en mi propia, tibia, y aceitosa sangre. Los párpados me pesaban como si de plomo se hubieran vuelto, el golpe de adrenalina parecía haber terminado media calle, y el sueño era más que tentador. Busca. La ceniza. Susurró aquella voz. ¿Qué? Interrogué, pero no me respondió. Quiero que me hagas un favor mi querido lector. Recuerda el día que más cansado te hayas sentido. Esa nublada y fría mañana que más trabajo te costó salir de tu mullida y calientita cama. Esa mañana que ni siquiera podías abrir los ojos porque te quedaste hasta tarde estudiando para el más tedioso examen. O trabajando en lo más pesado que hayas hecho jamás. Recuérdalo. Quiero que recuerdes bien ese día. Revive ese profundo deseo de quedarte allí. Y saber que no puedes hacerlo. Ahora imagínate cargado de piedras y bañado en sangre. Imagínate tan cansado que ni siquiera puedes darte el gusto de estar aterrado por eso. Así se siente el esfuerzo, de subir la maldita cabeza mientras trabajosamente abres los ojos, buscando unas putas cenizas. Aunque de hecho estaban prácticamente junto a mí, a unos pocos pasos. Un gris montón de polvo como los restos de una gran fogata. Apoyado en las rodillas y mi brazo derecho, hice el esfuerzo más grande que jamás haya hecho por moverme. Tensé hasta donde pude cada músculo tan fervientemente que creí que me reventaría la cabeza de tanta presión que en ella sentía. Y tanto esfuerzo, solo para rodarme un par de veces, hasta que me encontré de espaldas sobre las ardientes ascuas. Su calor era tenebroso. Despertaba un miedo profundo de quedar envuelto en llamas de un momento a otro. Seguramente hayas oído alguna vez, de aquel frío fantasmal que cala los huesos y hiela la sangre, un sentir tan álgido, que se confunde con el miedo más atroz y paralizante que se pueda sentir. Pues esta incandescencia, es tan parecida, y a la vez tan diferente. Es como ese ardor que te emana del pecho, al enfrentar el peligro, y aunque estés temblando no planeas quitarte de en medio. Un calor embriagador que te recorre de cuerpo entero como la vida misma, violento e incontrolable, y al mismo tiempo tan reconfortante. Que cada músculo en mi cuerpo se relajaba. Sin embargo. El dolor, no hacía otra cosa que aumentar. En un acto de desesperación absoluta, tomé un puño de la ceniza que aún estaba caliente, era suave y muy ligera, como harina cernida. La restregué contra la llaga más grande que tenía en el costado, un sangrante corte que iba casi de costilla a calera. Al contacto con la sangre, la ceniza se volvió como la arena húmeda de cuando baja la marea, y su calor tan intenso cubría aquel punzante dolor, así que tomé más y más antes que se enfriara, recargándola en el mismo lugar, hasta que el sangrado cesó. La herida se volvió cicatriz en segundos. Ni lento ni perezoso tomaba más ceniza llevándomela hacia las numerosas heridas que sanaban como por arte de magia negra. Incluso había recuperado fuerza suficiente para quitarme la camisa y revolcarme en las ascuas como un perro en la basura. Luego de un rato tenía el cuerpo cubierto de numerosas plastas grisáceas que contuvieron por completo la hemorragia. Con trabajo conseguí volver a ponerme en pie, y no saben las ganas que tenía de arrancarme el brazo izquierdo aunque fuera a mordidas de tanto que me dolía. Pero ya no quiero ver más sangre hoy, y menos si es mía. No sé por qué me llegó el recuerdo tan repentino como un balde de agua fría. En casi todas las historias que yo conozco, siempre que el héroe está destrozado y vencido, instantáneamente llega a medio mundo y su abuelita a llevarlo a un hospital, con un doctor, o mínimo a su casa. Cualquier lugar para que pueda recuperarse en santa paz. Como si el autor quisiera hacerte ver las ventajas de hacer el bien, tener amigos o así una mamada de esas. Malditos egoes perezosos hijos de puta, como los envidio. No tienen que preocuparse de que pueden estar rodeados por culeros que escucharon el estrépito de la batalla, o una maldita horda zombie, o los dos. No tienen que agarrarse los huevos y recorrer territorio desconocido, aguantarse el dolor de los huesos rotos que cualquier día los haría gritar, no tienen que tragarse esos gritos rechinando los dientes, a sabiendas de que si sucumben a ese impulso, se pueden dar por muertos o algo peor. No se tienen que aguantar el hambre que te hace creer que estás en la parte más profunda del infierno de la gula. Y pensar que si la suerte me hubiera jugado un poco diferente, si no hubiera pasado por tanta mierda, ahora mismo en lugar de caminar lastimeramente buscando una alcantarilla donde esconderme, estaría tirado pidiendo ayuda. Sin pensar que en el mejor de los casos podrían venir a matarme para llevarse lo poco que traigo encima. Bajo el ardiente sol caminé, caminé y caminé. Seguramente no caminé tanto, pero ya ven que el cansancio nos vuelve todo más largo, como sea. Vi una encrucijada de cuatro cuadras, y justo en medio una alcantarilla de concreto con dos hoyos sin tapar, hasta me sorprendió haberme dado cuenta que estaba allí, era tan grande como para darme la esperanza de que llevara un drenaje profundo. Una vieja tapa de concreto que apenas se diferenciaba del pavimento, y a priori aparentaba estar fusionada con él, quitarla no sería fácil. Metí la mano derecha en uno de los agujeros de la misma, y con toda la fuerza que me quedaba empecé a halar hacia arriba, volteaba rápidamente hacia todos lados como fardero primerizo esperando no encontrarme con alguien. Pero antes lo pienso, antes aparecen dos figuras a la lejanía obligando a apresurarme. Por un lado se levantaba dejándome sentir una probadita del ego de las cloacas, y sin aviso la maldita tapa se me resbaló dejándome en la mano algo similar a mezcla de construcción gris y pastosa. Esos dos se dieron cuenta, vi como el más pequeño me señaló y apresuraron el paso. Otra vez intenté levantar la tapa, pero simplemente no podía y maldito par de infelices comenzaron a correr. Ya no tenía fuerza para huir, cada vez que uso a Arminius es como si me robara la vida, creo que debería ponerle nombre de mujer. Desenfundé la vereta y recargándome las miras en frente del chaleco táctico, alé la corredera y una bala cayó al piso, por wey me quedaban 19 en el largo cargador que se salía de la empuñadura. Dios mío, no permitas que esta se derrita también. Oré esa plegaria en lo profundo de mi ser, mientras le salía uno a la muy maldita. Disparé tres tiros seguidos que no le dieron a nada, ambas personas se detuvieron en seco levantando las manos, se estaban rindiendo. Acérquense donde pueda verlos. Dije agresivamente. A medida que se me acercaban pude notar que no estaban armados, inclusive se encontraban descalzos. Y creo que son mujeres. Una pálida y pequeña, y la otra de piel morena que estaba como de mi tamaño. Adivino que son mujeres por su figura, no creo que haya hombres con esa constitución, además del aspecto de su piel que, bueno seguro que sabes como es. A mi me da algo de pena describirla. Aunque a medida que se acertan comienzo a dudarlo, tienen ropa bastante aguada. Gabriel. Ay wey, esa no es voz de mujer, es la voz del doctor, como se llamaba este pente. Samuel. Respondió positivamente con un movimiento de cabeza, tendría unos veintitantos, era moreno, alto, esbelto, cabello liso y oscuro que le llegaba a las orejas y con una cara que... No sé cómo explicarlo. ¿Alguna vez te has topado con una de esas personas tan bonitas pero con ese algo que te hace dudar si en efecto son mujeres, pues este tipo es algo así, quieres creer que es mujer, pero algo en tu interior dice, es una trampa. Eso y su voz, que no será la más varonil que pueda existir, pero si da el gachazo de pertenecer a un hombre. Entre más lo veo más incómodo me siento. Pero dejando de lado me confusa la ascibia. No encontré una expresión mejor, no me juzguen, podrían tener un hijo igual. Quien le acompañaba definitivamente era mujer, no de hecho estoy exagerando, la conclusión correcta sería que tenía más razones para creer que lo fuera. Era de piel clara rozando el punto de la palidez, de estatura baja algo más de metro y medio, bastante delgada lo suficiente para ocultar cualquier atributo bajo esa holgada camisa de los pumas, tenía pelo corto, castaño y rizado, tendría algo así como 17 años, y en contraste con su ambigua figura, su rostro era claramente femenino, acentuado por ojos verdes, jamás había visto ojos de ese color. Lizbeth creo que se llamaba. Eso si era la chica de la PC, pues no me acuerdo de qué color tenía los ojos en su cadavérica forma. ¿Qué les pasó? Pregunté de improviso. ¿Qué te pasó a ti? Dijo Samuel señalando mi brazo maltrecho. Un homicida mutante me rompió el brazo, pero ya se largó. Hay que acomodarte ese hueso antes que te desgarres algo importante. ¿Te importa si nos escondemos primero? Ayúdenme a levantar esta tapa. No me voy a meter en el drenaje. Dijo Lizbeth irritada, ahora sí estoy seguro de que era ella, recuerdo esa voz. No mames Lizbeth, ¿prefieres morirte? Escucho sugerencias. Dije con toda la calma que pude reunir. Pues metámonos a una casa. ¿Y si se meten los zombies o los pinches locos esos? No creo. Interrumpí al doctor. Las que están abiertas ya fueron saqueadas, dudo que vuelvan en un rato, solo hay que asegurarnos de que están vacías. No nos la podemos jugar así. Oye Doc, se me está pasando la adrenalina, y ustedes están descalzos, no creo que lleguemos muy lejos. Creo se le había pasado ese pequeño detalle, no le quedó más que aceptar. Entramos a la casa que teníamos a mano izquierda, justo frente al drenaje que pretendía abrir. El zaguán era marrón y el patio era estrecho y plagado de macetas por aquí y por allí, cabían quizás dos carros compactos uno detrás del otro, era como estar en un pasillo con un lavadero al final que en vez de muros tenía dos casas de un piso a cada lado, ambas eran rojas y con puerta negra, desde el patio no había forma de llegar a planta alta, ni se diga al primer piso. Las ventanas de la planta baja estaban custodiadas por negros barrotes que nos habrían hecho difícil entrar, si no fuera porque las puertas se encontraban balaceadas justo donde otrora se ubicaban sus cerraduras. Revisen cada cuarto. Les dije. Si hay alguien que no esté podrido por aquí, es seguro que vuelvan por él. Los tres entramos a la casa del lado izquierdo. ¿Y qué contraste nos daba su sombrío interior con el reluciente día de afuera? El piso era de pulidas y losas blancas de onyx que reflejaban tenuemente la luz de fuera hasta donde las numerosas manchas de sangre seca y tierra se lo permitían. El refrigerador del fondo del cuarto estaba tumbado de lado, saqueado y con la puerta abierta, no había mesas ni sillas. Pero si los raspones en el piso que delataban que se las habían llevado horas antes, algunas cucharas y cajones repartidos aleatoriamente por todo el suelo acompañados por espátulas, y muchos utensilios de cocina tanto de plástico como de metal, pero no había ni un solo cuchillo. Caminamos en silencio hasta la sala que no se encontraba en mejor estado, varios cadáveres apilados en un solitario rincón probablemente de los dueños de la casa, no se veían tan demacrados para ser de zombies, y a juzgar por los rastros de sangre que venían de sus cabezas, todos habían recibido el tiro de gracia, y todos eran hombres. Ya tenía algo de tiempo que los habían matado, lo sabía por la peste tan insoportable de la que apenas me había hecho consciente por tanto miedo de toparnos con alguien. El olor era tan desagradable que sabía que en esta casa no estaba mi Cristo. Subimos a la siguiente planta, las habitaciones igual estaban patas arriba, salvo que no parecía saqueado en absoluto, quizá por la pereza de bajar las cosas por las escaleras. No había sangre ni marcas de balas, solamente ropa, pedazos de madera vidrio y papeles esparcidos. Pues supongo que aquí no hay nadie, y ese brazo se ve cada vez peor. No quería verlo, así que confía en su palabra. Siéntate ahí. Me señaló la base de madera de una cama individual, y caminé sobre el colchón y la basura que estaba en el piso para sentarme en ella. ¡Liz! Veme a buscar una silla, un banquito o algo que tenga palos del tamaño de mi brazo. ¿Yo solita? Toma. Dije ofreciéndole mi veleta. Si ves algo o alguien que no conozcas apunta al centro del pecho y jala el gatillo, no te molestes en apuntar a la cabeza, no le vas a atinar si no es a quemarropa. ¿Qué es quemarropa? Dijo angustiada, se notaba que era la primera vez que tenía un arma, ¿de dónde salió esta chica? Cuando el cañón está pegado a lo que le vas a disparar. ¿Quieres ir a buscar eso por favor? Creo que me voy a desmayar. Salió corriendo de la habitación y la perdí de vista. Podía notar cómo me bajaba la adrenalina a medida que el dolor aumentaba. Aunque la verdad, sentía que me desmayaría de cansancio más que de dolor, pues este parecía anestesiar al otro, volviéndolo comparable al dolor de estómago más fuerte que haya tenido, de esa vez que pensaba que tenía vidrios rotos revolviéndose allí dentro, solo que concentrado en un solo punto de mi antebrazo, tal vez esa sea la razón por la que no me he desmayado todavía. Hey Doc. Me quité la carabina de encima con todo y corré a ofreciéndosela, pero se mostró renuente a aceptarla. ¿No te preocupa que se me ocurra matarte e irme? Haz lo que tengas que hacer. Dije despreocupado. Él simplemente no la tomó. Y como si no hubiera escuchado nada, recogía ropa del suelo y la hacía jirones. ¿Y cómo acabaron aquí? ¿Dónde está Horacio y los demás? No es momento de historias. Quería hacerle conversación que me distrajera de esa maldita tortura, pero el güey no se dejaba. El estómago me rugía como si no hubiera probado bocado en semanas. Y al posar la vista en Samuel que no paraba de asomarse por la puerta. Tan repentina como un rayo se reveló una cruel epifanía en el Génesis. Me levantaba tranquilamente, el dolor había pasado a segundo plano mientras lenta y silentemente rodeaba el colchón del piso. ¿Qué tienen en común? Con un balazo en el cuello, cinco puñaladas en la espalda y un agujero en el pecho. Seguro lo viste antes que yo. En todos había comido a reventar antes o poco después. Al parecer los tejidos orgánicos no salen de la nada, necesito sangre para generarlos, o kilos y kilos de comida de una sentada. Mas sin embargo, ahora mismo no tengo comida, ni de donde sacarla. Pero tal vez. Si de borro a estos dos mi brazo se ponga como nuevo. Silencioso y conteniendo la respiración, me deslizo hacia el despistado doctor que me dio la espalda. ¿Quién va a saberlo? Dijo la voz. ¿Y a quién le va a importar? No tienen a nadie. Alegua se ve que solos no sobrevivirán, solo una mordida o unos pocos tiros, y se acaba todo. Necesitamos carne fresca, y ellos salir de su miseria. ¿No crees que les haríamos un favor? Míralos, tan vulnerables, tan confiados, es como si nos lo suplicaran. Tal vez tenía razón, matarlos sería tan fácil, que hasta parece un abuso, pero... Los gruñidos en mi estómago me traicionan llamando su atención. ¿Qué te pasa? Preguntó amablemente. Se está volviendo insoportable. Le contesto sin atreverme a mirarlo a los ojos. ¿Es tu primera vez con un hueso roto? Me limité a sentir con la cabeza. Relájate, y respira hondo, entre más lo tenses más te va a doler. Pero, aborrezco a los abusivos. Y por más que me quemen las ansias de sangre, no voy a hacerlo. ¿O de veras? ¿Y matar a ese niño no fue un abuso? Dijo la voz. Yo no lo maté, solo me lo comí. Tú sabes de cuál estoy hablando. Pronunció severamente. Eso fue por piedad, su hermano estaba muerto y él se desangraba. El silencio que guardo de pronto, me dice que no se esperaba esa respuesta. ¿Con qué sabes lo que haces eh? Cada segundo de cada día. Respondía. Es como una maldición que me impide hacer estupideces tan seguido como un chico de mi edad debería. ¿Y qué me dices de la gente de ese edificio, también tenía que morir? Delataban a Pablo cada vez que intentaba escapar y lo golpearon por eso, antes no lo mataron. ¿Y su vida y la tuya valían más que la de todos ellos? No lucharon por ella. Aseveré. Si ni ellos la valoraban como para defenderla, ¿por qué iba a hacerlo yo? ¿Y esa pequeña familia de inocentes? Interrogó maliciosamente. La valoraron como para correr entre el fuego y las balas, y valoraron la de su familia como para buscar venganza, ¿y qué pasó? Valoré más a mi propia familia. Respondí dudoso. ¿En serio señor justicia? Porque a mí me parece, que un par de asesinos armados y ventajosos trucaron los sueños de justicia de una familia. ¿O fue piedad también? Enunció sarcásticamente. Hice lo que tenía que hacer. Exactamente, y debes volver a hacerlo ahora mismo. ¿Estás hablando solo? Preguntó el doctor, quien sin darme cuenta estaba a menos de un paso de distancia. Soltando el rifle, mi mano derecha se enfiló a su traque a veloz como una serpiente, y agarrándolo por el cuello de la camisa le tumbé en el piso de un solo movimiento. Y deprisa posándome sobre él inmovilicé sus brazos aplastándoles con mis rodillas. Alcancé rápidamente su cuello, pero me faltaba un brazo para acabar con él, si quería comer debía esperar 5 angustiosos minutos a que se ahogara, pero las malditas fuerzas se me estaban yendo, ni siquiera estaba seguro de estarlo ahorcando correctamente, mi mano estaba entre cuello y pecho cuando debería estar entre cuello y mentón. Si es que se iba a quedar inconsciente siquiera, no iba a tomar 5, serían 20 o más. Apenas me di cuenta que ni siquiera estábamos en el piso, lo había tumbado sobre el maldito colchón, y su cara no expresaba terror, tal vez era sorpresa. Pero no el miedo de estar a punto de morir, era otra clase de miedo, uno mucho más suave. Ya luchaba por mantener los ojos abiertos, y me di cuenta, que en su cuello solo tenía índice y pulgar, y su camisa estaba rasgada de donde lo haré. Mejor yo luchaba por respirar que él. Ruidos de palos cayendo al piso me avisaron la llegada de Lizbeth, no iba a poder con ella a esta distancia. Además si los mataban, que me iba a impedir matar a mi hermano, Mónica o a Mariana. Lo siento Doc, me sorprendió. Me disculpé con el poniéndome de pie y tendiéndole una mano. Cuando uno pelea por su vida casi a diario se acostumbra a reaccionar así por cualquier cosa, y más cuando algo le duele. Ah claro, dijo dudoso tomando mi mano, y lo ayudé a ponerse de pie. Ya me lo imaginaba. ¿Tuviste suerte? Pregunté volteándola a ver. ¿Eh? Así. Se agachó a recoger pedacería de sillas de malera, distinguí parte de respaldos y patas barnizadas bastante gruesas. Espero que sirvan, siéntate y quítate la camisa. Dijo el Doc y lo hice. Me senté en la esquina de la cama dándoles la espalda. Estaba bastante flaco, llevaba algo de tiempo sin comer como se debe, no faltaba mucho para que se me notaran las costillas. Bonito tatuaje. Me dijo Liz. ¿Qué? Yo no recordaba haberme hecho ningún tatuaje, le tengo miedo a un piquete de aguja ahora a los 10.000 de un puto tatú. Oh, creo que ya sé qué es. Samuel le pidió a Lizbeth que me amarrara un palco al brazo con los retazos de tela que él había estado cortando. Tres retazos fueron necesarios, uno que iba de mi axila al hombro rodeando el palo detrás de mi brazo, otro justo en medio del bicep y el último en la articulación del codo. El palo quedaba detrás del brazo sobresaliendo bastante. De acuerdo, agárralo muy fuerte. Instruyó a Lizbeth quien tomó con mucha fuerza las salientes del palo. Sujetó mi muñeca y dijo. Respira hondo. ¿Qué vas a... Jaló con fuerza mi antebrazo y poco le importaba mi grito ensordecedor que hacía hasta temblar las ventanas mientras devolvía el hueso a su lugar. Hasta que me desmayé. La noche había caído ya hace tiempo, casi a la vez que todos se quedaron dormidos sobre almohadas, cojines y retazos de tela repartidos por el piso de ese pequeño cuarto. A la voz de fuego, todos fueron bruscamente arrancados de sus sueños y amenazados para que rápido se vistieran con las ropas que habían elegido esa misma tarde. Aunque todos las traían puestas de por sí, solo se fajaron la camisa para evitar reprimendas de ese flaco loco que se creía sargento. Se ajustaron los zapatos que les habían asignado lo mejor que pudieron, pues pocos habían recibido de su talla. Atención. Dijo Horacio con voz firme quizás para asegurarse que todos estuvieran tan despiertos como él. Hay dos cajones solitarios en el patio de atrás, los van a cargar entre todos y a meterlos en el APC. ¿Entendido? Preguntó retóricamente, y los mandó en fila hacia la planta baja. Llegando allí encontraron al tipo cuyo nombre no recordaban, pero que aún así temían. Estaba sacando balas a manos llenas de uno de los gigantescos cajones y metiéndolas en sus mochilas. Pero más parecía estar saqueando el ataúd de algún desafortunado difunto. Cual compartiera en mente pasaron de él, y se dispusieron a tomar el próximo cajón. Sube tus chivas al tanque, y abre las puertas del APC. Ordenó Horacio a aquel chico que salió corriendo del lugar para tranquilidad de todos los presentes. Como si de un entierro se tratara, todos cargaron el pesado ataúd de armas que tronaba y rechinaba amenazando con deshacerse. Nueve personas de cada lado eran necesarias para moverlo hasta la entrada. Horacio fue quien abrió el zaguán y los guió hasta las traseras puertas del APC, asegurándose que subieran todos. Tenga. Dijo pasándoles dos tubos llenos de gruesas cuerdas bonje como las que se usan para asegurar cosas en los techos de los autos. Aseguren esa caja a menos que quieran ser aplastados, tienen 30 segundos. Salió de su vista olvidando cerrar las puertas. Él se había dado cuenta que aquel vehículo estaba más que vacío. Se encontraba desequipado, casi podría apostar que ni blindaje tenía, si no es que nunca se lo ensamblaron, se podían ver los huecos de todas las cosas que aún se tenían que montar donde perfectamente cabían los ganchos en los extremos de las cuerdas que les pasó, pues no era tan diferente de un auto al que le quitas los sillones tapetes y demás. No tenía ni idea de que estaban haciendo, muchas de las cuerdas solo le pasaban por encima y al piso tanto horizontal como verticalmente. ¡Alto a hijos de puta! Exclamó una enfurecida voz, seguida por decenas de balazos que reverberaban en el interior del APC. Samuel y Lizbeth quienes más cerca estaban de la puerta la cerraron, pero estas rebotaron, ellos no sabían cómo se cerraban, así que solo las jalaron de nuevo atrancándolas con sus propias fuerzas. Los minutos pasaban, pareciendo horas para todos los que estaban dentro. Lizbeth se había cansado de sostener la puerta, por lo que agarró una roída cuerda elástica que descansaba cerca de ella. Y como Dios le dio a entender amarró las pesadas compuertas. Gritos y balazos sonaban desde fuera, tenían miedo sin saber lo que pasaba, hasta que tres explosiones más cercanas se hicieron casi consecutivamente. Y el tanque arrancó sin aviso previo meciendo a todos allí, los que estaban de pie cayeron al piso, y algunos que permanecían sentados azotaron contra las paredes del vehículo. El constante sonido de los motores no les dejaban saber nada fuera del hecho de que por fin se movían. El camino seguía recto. Pero estaba tan oscuro que Horacio no tenía como guiarse. Solo veía las chispas que las balas producían al llegar al tanque. Sin enterarse de como pasó había chocado estrepitosamente contra una casa entrando hasta el jardín, no sabía echarse en reversa por lo que simplemente siguió adelante, volviendo estrepitoso el viaje para todos dentro. La casa se derrumbaba a su alrededor y la siguiente tras esa, hasta conseguir volver a la calle, solo para ser atacados con más fuerza. Los tiros que alcanzaban a la PC sonaban como una cerroz granizada sobre hojalata haciendo vibrar las paredes internas, y de un momento para otro éstas se doblaban sutilmente hacia adentro como una arrugada hoja de papel acrecentando la ansiedad en cada uno de los pasajeros. Cuando más balas notó sobre sí, dio una brusca vuelta a la izquierda. La inercia le ganó a Samuel que buscaba de dónde asirse con desesperación. Y fue de Lizbeth, que tan asustada estaba que ni siquiera se dio cuenta, hasta que ambos dieron contra la puerta abriéndola de golpe, y al momento siguiente azotaron de espaldas contra la calle. Samuel reaccionó rápido buscando refugio tras un auto a orillas de la calle, mientras que Lizbeth se había quedado tirada en la oscuridad. Un destello veloz iluminó la calle pasando justo por encima de la chica tirada. El chiflido centellante que cruzaba el aire perseguía al tanque como un perro de caza. Y culminó por alcanzar el fondo de la PC que tenía enganchado, el escándalo ensordecedor de la explosión rompió ventanas de casas y autos, la luz hizo parecer que era de día durante un segundo, cientos de amarillas centellas se desperdigaban por todas partes perdiéndose en la penumbra. Samuel apenas se había percatado de su petrificada acompañante, y sin pensarlo fue a media calle a tenderle una mano, ella tardó en reaccionar. Y cuando se disponían a correr, un hornazo de calor les alcanzó, frente a ellos una creciente mancha de fuego se hizo de pronto, alcanzando sus pies antes que pudieran correr, y la quemazón fue lo que finalmente los motivó a echar la carrera de sus vidas, hasta que no supieron dónde estaban. Se refugiaron en el patio de una caza con barda de piedra de poco más de un metro de alto. Lizbeth fue la primera en quitarse los zapatos que fueron los que se llevaron lo más feo de la quemadura. ¿Ahora qué hacemos? Dijo angustiada. No, no sé. Respondió Samuel tartamudeante quitándose sus quemados zapatos. Dejaron pasar el tiempo sentados en el piso lleno de maltratado y amarillento pasto, recargando sus cansados cuerpos en esa barda. No querían entrar a la humilde casa de una planta y toparse con su difunto dueño, ni salir a las calles infestadas de muerte y caos. La noche avanzaba como siempre, y no podían evitar el sueño, pero éste parecía querer evitarlos a ellos. Arrastrantes pies y crudos gruñidos llenaron la noche, se asomaron junto sobre la barba. El sol empezaba a asomar entre las casas. Ahí están. ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves? Ya los vi, vienen para acá. Huyamos. No era lo que veían. Sino lo que creían ver lo que les impulsó a correr en dirección opuesta a los ruidos. Corrían tan rápidamente que uno no adivinaría que les faltaban los zapatos, y como si hubiera salido de la nada, frente a ellos se encontraba un gran montón de algo que solo podían definir como, basura. Que treparon sin dudar. Sin saber que se metían. En la boca del lodo. Y una cosita más antes de irme, ya está disponible nuestro canal de respaldo y hybrid estudios, por si algo malo pasa y tenemos que abandonar este canal, pues ya saben a dónde ir. Les dejo el link en la descripción, y ahora sí sin más por mi parte, hasta la próxima.